Hola a todos, aquí Cabolo. ¿Qué tal? En Tarisland tenemos también PvP. Sé lo que me vais a decir, Cabolo, pero es que el juego está basado en mobile y la jugabilidad no es del todo fina o del todo buena como podemos encontrar en otros juegos, ¿no? Del género. Quería compartiros un poco mi opinión sobre lo que he estado haciendo en stream con la gente. Nos hemos divertido bastante haciendo PvP cuando nos organizamos y podemos hacer en los mapas que nos dejan hacerlo, porque ya sabéis que está mega limitado, pero también tiene ciertas cosas que quería destacar, como los talentos específicos para el PvP y también una cosita bastante interesante, que son los rangos, el afecto del equipo y cómo podemos configurarnos nuestras summoners skills, es decir, skills que tenemos permanentemente que podemos cambiar, que son tres, para combatir con otros jugadores. Obviamente Tarisland no ofrece un PK, un PvP open world, te ofrece PvP instanciado arenas y VGs. Y aparte, súper limitado. Quiero que quede claro. Antes de seguir, déjame ponerte un corto de Eneva y te explico cómo funcionan estos talentos. En Eneva tendréis mogollón de juegos, podréis disfrutar de lo que vosotros queráis y encima lo haréis de una forma más barata y obviamente apoyando a tu creador de contenido favorito. Así que si te gustan los juegos, que sepáis que aquí tenéis todo tipo de cosas, desde recargas de móvil, juegos, tarjeta regalo, Xbox para PlayStation Network, para Nintendo y también cositas de software. Recordad que si queréis estar a la vanguardia de juegos baratos e incluso enteraros de cuáles van a ser los nuevos lanzamientos, porque aquí aparecen también, podéis hacer uso de mi enlace de Eneva. Seguramente ya lo hayas probado, pero si no lo has probado, aún estás a tiempo de no quedarte atrás. En primera instancia podemos encontrar las definitivas de clase en Tarisland, que estos son como las summoners skills del LOL y que podemos poner en la Q, en la E y en la R. Entonces, fijaros que una nos da velocidad de movimiento, otras nos da un salto, una carga, otras nos da un taunt en área durante 6 segundos, otras nos da un taunt unitarjet para un solo objetivo, pensad que yo soy tanque en este caso, el liberar que literalmente es un clean si nos limpia todos los efectos de control que tenga nuestro personaje, el castigo que interrumpe hechizos en PvE y en PvP mete stun, el azote causa noqueo a los enemigos y la brillantez, un aura de resplendor para desacelerar a los jugadores. Como veis, tenemos un set de skills muy útil para hacer PvP y aquí podremos alternar para ver qué nos mejora más. Pero eso no es todo, cuando venimos a esta pestaña encontraremos talentos bélicos. Podremos seleccionar 3 tipos de talentos según lo que nosotros utilicemos aquí y esto lo que hará es darnos todavía beneficios extra. Como estáis viendo, tendríamos los beneficios normales plus en PvP el stun. En este caso, en la carga tendríamos lo normal que sería el salto, pero aparte hacemos sin movilización a los enemigos dentro de la zona y aquí tenemos los atributos que mejoramos tanto en PvP como en PvE. Y encima, podemos mejorarlo si tenemos las chapas suficientes y el rango militar correcto y vamos upgradeando las habilidades para PvP que nosotros queramos. Esto sería como talento activo. Y como talento pasivo, son talentos pasivos que podemos también jugar si tenemos, por ejemplo, aquí tengo un 10% de enfriamiento en las definitivas, que son estas. En este pasiva que tras ser golpeado aumento un 10% la velocidad de movimiento y en esta que cada 40 segundos me dispersa un efecto. Los rangos militares van por promociones. Cada vez que tengamos los materiales suficientes para promocionar, esto nos subirá la vida, nos subirá el ataque, así hasta que lleguemos al máximo rango. Por ahora, las arenas no están activas, por eso no nos dejan seguir avanzando. En el campo de batalla, como estáis viendo, podemos encontrar mapas que según el día nos van metiendo uno diferente. Después de explicarte cómo funciona un poco el PvP, lo que voy a hacer es ponerte un vídeo de que hemos estado haciendo unos calls, hemos estado jugando a este mapa que parece un Dota y quería compartirlo con vosotros para que vierais a ver si os gusta un poco el sistema, si no os gusta. Ya os digo, a mí me parece entretenido, no es que sea la puta hostia, pero os dejo decidir a vosotros si me comentáis en la caja de comentarios. Ya está, sin más, os dejo con el vídeo. Sígueme para más contenido. ¿Vale, listos? Ok, let's go. La misma de siempre, ¿ok? Pillamos torre de mid, limpiamos sats y pillamos su cementerio. O sea, pillamos cementerio nuestro. Que alguien se pare, ¿vale? A pillarlo. Y luego pillamos su cementerio, los pusheamos, ¿ok? A ver si encontramos... Cuidado que nos puede venir un grupazo y explotarnos. Mira, aquí empieza el fiestón. Vale, a ver si me los puedo llevar. Voy hacia su cementerio, ¿vale? Aquí está un tío intentando cruzar. Vamos a por su cementerio. Ahí estoy. Vale, me tiro CDs. Empezamos a borrarlos. Le meto stun a este tío. Buena borrada. Ostras, cómo pega esta gente. Esta gente pega, pero escuchadme. Empiezo a pillar, ¿vale? Empezamos a pillar la movida esta. Defendemos, defendemos. Que llegan detrás para que no pillemos. Defendemos. Vale, el cementerio nuestro. A por la torre, gente. Torre, torre, ¿eh? No puséis. Acordaos, torre. Si veis algún target posible, lo matamos. Pero torre. Las torres sin tanques. Vaya, al principio. Buena, esa. Vamos. Los que podéis cepillaros a ese tío de ahí arriba, reventarlo, el del cañón. Y reventar el cañón también, que vamos a pusiar por ahí con el tanque. Esa es. Desde abajo. Reventar ese cañón desde abajo. Apoyamos, ¿eh? Apoyamos todo Dios al cañón. Perfecto. Vamos hacia la torre. Let's go. Buah, tío. Vais, estáis... Vais al call perfecto, ¿eh? Ahora sí que me gusta, cabrón. ¿El bardo no te gusta? El bardo está sexy, tío. Vale, vienen, pero... Full focus, ¿eh? Rotar. Rotar hacia mi posición, porfa. Que el agro de la torre lo tengo yo. No os preocupéis. Rotar, 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 rotar. No es que los DPS están abiertos. Rotar, rotar, rotar. Todo el mundo rotando. ¿Vale? Paramos el DPS de la torre. Ya. Focus a ellos. Focus a ellos. Ya me encargo yo de la torre, de lo que le queda. Le entro, ¿eh? Al flanco, eh... Derecho. Hostias. Hostias. Hostias, como corren. Gente... ¿Qué es esta tribu, loco? La virgen. Vale, pillarles el cementerio. Alguno. Qué eco de doble. Vale. Tienes... Ha sido espectacular, ¿eh? Vaya hundida en el pecho. Pillar el cementerio. Rotamos a torre derecha. Venga, empieza a tanquearla ya. Y luego, ya sabéis, a por el tanque. ¿Ok? Y pillamos el tanque. Cuidado, vienen, vienen por la derecha a rotar. O por la izquierda a rotar. Rotar hacia la montaña. ¿Vale? Siempre por detrás de mí. Please. Rotar, rotar, rotar. No os quedéis abiertos. Ahí estás. Pokearlos un poco. Que no se acerquen. Yo me tiro a los CDs. No os preocupéis. A mí no me van a bajar, ¿eh? Si me curáis. Seguir metiéndolo a la torre, porfa. Que es la que me quita vida. Un poquito más a la torre. Que la tenemos casi. Mantengo el agro, ¿eh? De la torre. Ok. Pusheamos por derecha. Hostias. Muero, ¿eh? Muero, 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 muero. Me he empanado con la vida. ¿Me levantáis esto? Como héroes que sois. Venga, puseamos, ¿eh? Igual me he calentado ahí. Pero bueno. Confío en mis healers, tío. Le meto stun. Ahí lo tenéis. Le metemos push, gente. Vale. Nos giramos todos y matamos a los dos de atrás. En tres. Dos. Uno. Media vuelta. Media vuelta. Tenemos que ir a la base, ¿eh? A comprar. Los tanques. Os meto un stun aquí. Al pavo este. Vale. Rotamos por detrás y vamos hacia la base. Vamos hacia... Venir hacia la base. Chicos, hay que entregar, ¿eh? Tenemos muchos... Hay un chaval, tío, de los que vamos, tío. Que tiene 15 monedas, cabrón. Puedes sacar un tanque tú solo. Vamos, que hay que entregar. Pa' atrás, ¿eh? Meter un tanque y si os sobran monedas, pillaros un bufo. Y pillar el tanque de la otra parte, ¿vale? Pa' que pusheos solo. Y lo esperamos. Dejaros una moneda pa'l bufito, siempre. Los que tengáis monedas suficientes... Este, el loco, loco, vete allí y metele las 16 monedas al tanque. Y que craftee uno. Bueno, y ahora más de la misma, ¿ok? Aquí los aguantamos y defendemos ya este tanque. ¿Ya sale el tanque? ¿Todavía no? Tiempo que le quedaba para salir. Voy a verlo. Gente, faltan aquí todavía dos piezas para el tanque. Me faltan dos piezas aquí al tanque. Chicos. ¿Sabéis darle? Aquí abajo, ¿vale? Ahí está, vale. Cinco segundos y sale. Loco, ¿has conseguido...? Vale, tenemos tanque en la derecha. Vamos a defender el tanque de la derecha. Y dejamos el de la izquierda libre. Go, go. Todo el mundo a la derecha. Que va más avanzado. Con el tanque de la derecha, ¿eh? Tío, me faltan poner unas marquitas. A ver si puedo meteros... Sí que puedo, ¿no? Así. Aquí, donde está la marca. ¿Hay arenitas? Sí, pero todavía no las han puesto. Las pondrán, ¿eh? En teoría. O sea... Están puestas, pero creo que se deshabilita el nivel 40. A ver, lo veo razonable porque nivel 40 es donde se desbloquean los límites, ¿no? Vamos a limpiarlos. Vamos a... A ver, espérate. Un segundo. Esperamos. Mira, vienen por la izquierda. ¿Los veis? No quieren entrar, no sé. Huelen literalmente a culo. Están oliendo muy a culo, ¿eh? A culazo, ¿eh? Tremendo. Lo que no sé es por qué no han ido a la otra parte a por nuestro otro tanque, ¿no? Porque el otro tanque está open. Está todo... Híralo, está aquí. Está full vida, de hecho. Vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta. Vale. Lo que sí que necesito es que en el momento que empiece la pelea, una persona, el que sea, pille este cementerio detrás, ¿vale? No quiero que me salgan por detrás. Y se controla todo por delante. ¿Vale? Que vaya alguien al cementerio. Pillar el cementerio. En el momento que pilléis el cementerio, pusheamos aquí. Los healers, preparar CDs y todo el rollo, porque voy a tanquear yo, ¿eh? No el tanque. Voy a hacer que... Voy a pillar yo el agro de la torre. ¿Listos? Vamos, let's go. Buena la torre. ¿Llega el otro cañón? Está llegando, ¿no? El otro cañón, creo. Vale. Perfecto. Seguimos, ¿eh? Les pusheamos. Lo mismo de antes, igual, ¿eh? Ahora sí, aplastarlos, ¿eh? Que no toquen el cañón. Ahora es abusar de ellos a full. Perfecto. Seguimos por detrás. No hay... Nadie lo oubida, ¿eh? Vale. Nos... Intentan flanquearnos por la derecha, ¿eh? Os pongo marquita. Por donde quieren venir. Aquí. Que no toquen el tanque, ¿vale? Estáis troleando, ¿eh? Los de atrás. Estáis haciendo un overextend para atrás. Que flipas, tío. Muy buena esa, tío. Bien jugado, coño. Bien jugado. Bien jugado. Hostias. Ostias. Tío.